¿Quieres que haces? Ah, eh, bien. ¿Sabes que estás, no? ¿Aquí? Bien. ¿Lo mando? ¿Está acá? Sí, sí, ya está. Vos. ¿Va? ¿Puedes trabajar bien? ¿Por qué no trabajando? Sola. ¿También trabaja en la zona? ¿Ah? ¿También trabaja en la zona? No, no, no. Te lo heces. Te lo heces, te lo heces. No, no. Y esta, 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 esta. Sí. ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Ah, eh, eh, eh? Sí. Bien, bien, bien.. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Bien, bien. 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 Juego primero. Juego primero, por eso que el perro no trabaja por la pelota, trabaja por lo que la pelota significa O sea, yo no doy solamente la pelota, doy la pelota y juego Y eso, cuido como juega, porque el perro agarra la pelota y se tira la sustancia de vuelta Y eso sería bueno, pero ahí se va a decir un kilo a vueltas afuera, látale a la pelota Acá la utilización es que ponen la correa, ¿ah? Y todo el perro agarra, y todo el perro agarra, todo el perro agarra, todo el perro agarra Y todo el perro agarra, todo el perro agarra, todo el perro agarra, todo el perro agarra Bien ¿Esta es verdad? ¿Tiene impulso de búsqueda? De acuerdo al sistema mía, vamos a hacer evaluación ¿Tiene impulso de búsqueda? Sí De la puta madre ¿Tiene la asociación? Sí Podemos decir que sí, no de la puta madre, pero podemos decir que sí ¿Dónde tiene el problema? La marcación La marcación La marcación El perro agarra ¿El perro agarra? Y está ocurriendo el problema, tiene una situación de este, producido por la marcación La marcación Disculpadlo, ahí no sé si vi yo una falla del guía, es una crítica constructiva Ahí ladró varias veces el punto, porque focalizó, y no lo premio a él Bien Tuviste que decir vos, pero, porque habías visto que su pregunta es la error de la verdad Y después cuando el niño hizo ahí, ahí lo premio Bien Pero no focalizó, no lo premio cuando hizo la focalización Bien Vamos, 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 digamos eso La perro encontró Y se fue Eso es malo Malo, malo, malo Porque ya alguien empieza a perder la seguridad Y después voy a pensar que no tiene la asociación Pero la perra no es que no marca porque no tiene la asociación La perra tiene un conjunto muy grande de marcación Por eso la perra empieza a rascar ¿Saben cuál es el problema? Tardan muy, mucho en premiar Olvidate de 6, 4, 5 ladridos Premio el primero Premio el primero Premio el primero Premio el dos Premio el uno Premio el tres Premio el diez Premio el uno El otro Premio el dos Porque la perra llegaría Cuando me encuentro Ay, en contra, que quilo Porque ahora me va del país Que ladre Y no me dan Y yo no sé Que entiende Entonces rasco Porque hace lo que hace el perro El rollo El rollo lo pone en un río Y me daba conducta Para darle el problema Esta perra también Y sabe que el ladrido no le va a dar la pelota Y ahí es un malo ¿Sabes? Si chico, ¿qué marcación tiene que ver el perro? No, ladre ¿Ladrido querés? Si Entonces, esto se va a solucionar de dos formas La primera Va a empezar a pedirle un ladrido Si Bien La otra es Vas a tratar Yo ponle ladrido bajo mando Siempre que pone ladrido bajo mando Por mal que no lo uses No le hace falta Pero si ponlo bajo mando Porque después ahora Cuando el perro va a rasque Vos le van a decir No, ladre Entonces No, ladre Guau Un premio Entonces el perro cuando llegue ¿Qué va a hacer? ¿Va a rascar o va a ladrar? Ah, va a ladrar ¿Sabes que el rascador dice que Se ganó una compulsión Y el ladrido se ganó un premio? Pero si él no tiene el cómando El cómando de ladrido El ladrido bajo cómando Es el recurso Que ahora podría ayudar A quien lo tiene Vos le decís Con mande de su pintal Entonces se va a ladrar Porque no llega No, no, no El cómando de ladrido es Vos le decís El perro ladrido es perro ladrido Y el perro ladrido Vos le decís El conducta Él no lo entrenó así Porque no hace falta Pero si hay que hacerlo Para evitar Porque Cuando se mete Me haces un libro Tiene que lo llevar ¿Verdad? ¿Sí? Bueno Otra cosa Otra cosa El premio El impuesto de contado De hacer El impuesto de contado Porque hay un premio De contado Porque hay un premio Que cuando se metieron en pelota Siempre busca el cuerpo En el cuerpo Brasileo Y hay que de venir Entonces si te tenemos El perro Infocalizado Como el perro Porque el impulso De buque Es particular Entonces se va a poder Un otro premio Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá ¿Entiendes? Ya el timing De eso Que miro para el lado No es bueno Tampoco está en mano Porque el perro Va a asociar En la repetición El problema Que estuvo O sea, un error Y fue Tiene un problema En la matación Porque el perro No tiene asocia Tiene asocia Tiene entendido Que ladra No le va a dar la pelota Entonces no ladra Entonces no ladra No sabe que mienta Entonces por eso rasca Escuchen esto Se hace un experimento Con un pollito Se hace un experimento Con un pollito El pollito Picote Y la decomita Después picote Para que le decomita Y picote Dos veces Después tres Después cuatro Después cinco Después diez Después veinte El pollito Eso se llama Incrementa Por eh Por reforzamiento Eh Constante No vayan Lleva un momento Cuando el perro Cuando el carepollito Se lo reforzaba A los cien El pollito Dejo picote El pollito Miraba el botón Y no le hacía nada Le daba vueltas Lo miraba Y bueno Ahí se estresaba Que es lo que está haciendo Esa es la playa Y hacía tic Y se iba Venía Tic tic Se iba Tic Cuando empezaba A sumar Picotazo Vámonos a los cuarenta Empezaba tic 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 Cuando llegaba A los sesenta Se volvió una metralladora Tic 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 Porque ella Como no sabía contar Sabía que los primeros picotazos No le iban a dar de comer Porque ella no reforzaba Tic 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 t Y la perra tiene que entender que cuando la encuentra, ¡guau!, por eso es marcación y otra cosa diferente es el mantenimiento de la marcación, vos por trabajar el mantenimiento de la marcación, has deteriorado la marcación. Eso pasa con los perros, cuando ustedes dicen sí, quédate, y premio le quédate, y premio le quédate, y premio le quédate, y premio le quédate, y después cuando dicen quédate los perros se quedan parados, porque se olviden del sí, porque no premieron nunca más el sí. Entonces, tienen que premio le quédate, tienen que premio le quédate largo, pero tal vez que vos no premio le quédate, de vez en cuando, para que el perro no se lo olvide. ¿Estamos? Entonces, ahora lo que vas a hacer, vos vas a premiar, ¿ah? No vamos a trabajar en asociaciones que te va a trabajar en un brónimo de marcación, ¿ah? Lo que sí, va a ser más fácil. Cuando el perro dé un ladrío, vos ya vas a quedar, vos no te vas a quedar quieto. Porque eso también es que quedas quieto, para no me ayudaron el perro, porque está malo eso. Pero yo soy muy experto en el perro, vamos a irte con el perro, no hace falta que lo ayude, no lo van a en serio, ahora el perro, porque el perro la proactividad tiene, no lo es como el rot, que el rot es reactivo, y me pide a mí que yo trabaje por él. Acá hay un perro que quiere trabajar, entonces yo le puedo ayudar ahora. Porque lo ayudo, desayudo, es que yo le doy, no me va a ir en contra. ¿Está bien? Móvene, y prepárense la perra para el perro en el primer ladrío. Lo que se necesita, lo que se concentra, que el perro ahora encuentre, late, y sigue la perra en el primer ladrío. Si rasca, donde hay algo en el primer ladrío, le diga, no, una ceña que queda malo. ¿Qué? Dale, un premio. Pero la pared dice que tiene que mover, porque cuando el perro está en contra, tiene que tener un corto plazo, para el premio, y después no tiene que poner esa ceña. Dale. ¿Tenemos un premio? Sí. Dale. Caliendo una granura. Ah, el minimo es el primer ladrío en el segundo lado. Si, así, 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 así. Estas se te déjado el otro lado. Si. Eso. ¿Eh? No. No. ¡Aus! Si no, bajale la mano ahí, ahí está de la mano. Ahí está. ¡Aus! Bien... Bien... Si está bien, esto es de tener tiempos. Nosotros fuéramos por ahí a buscar y a encontrar que marque, como si fuera un perro... Yo no olvido de hacer el melado, no olvido de entregar así, el perro no hace nada, el perro no hace así, el perro no hace nada porque a mi se toma una bola de quilombo y de conflicto de cabeza que... Bien. Ahora cuando desaste no le diga... Bien. No le diga decirle bien, pero no le puede. Bien. No. 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 Bien. Bien. Bien, bien. Ya dijonos de problemas. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Bien. ¡Bien! ¿Que? 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 ¿No? ¡Bien! ¡Dale la otra pelota! ¿Abre? A ver Ahí uno de los que quedó la otra vez. ¿Hala? Bien.